100 dólares completo, ya con entrenamiento y tal, a nosotros nos cuesta 50, ya se ve como funciona el negocio Ya, vais a ir a lo de Valentine, intuyo Eh... sí, sí, no sé ni qué hora es Eh... Nah, todavía queda, queda un poco Vale, vale, yo estoy un poco, estoy un poco con la cabeza... Vale, escúchame, eh... Mientras que yo me cambio ahora la ropa blanca y tal, aprovecha en Telegramas y pregunto si... Si es que por lo que sea tal Me voy a preguntar, porque es que me parece muy raro, porque donde tú me comentaste que te dijeron que... Que habían Eh... es por donde yo suelo estar siempre Y sí que es cierto que Hay Kentakis que son exactamente iguales a los turcomanos, pero son Kentakis Buen día, oiga, perdón, 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 perdón Tranquilo No, pero te digo que eran turcomanos los que había ahí Porque yo misma le llevé uno a este hombre Entonces... Sí, pues eso, habla con el ayuntamiento Por el bretón, más que nada, ya para saber si comprármelo allí o no Y por el pobre turcomanos Yo voy a cambiarme de ropa Tendría que saber dónde más o menos, porque... Claro Yo he buscado y buscado y buscado y... Y me he encontrado eso Kentakis del mismo color, pero Kentakis son Claro, vale, pues si hace eso yo me voy a cambiar de ropa Y si queréis ahora vamos con la señorita Bia a dar una vuelta más A ver si vemos algo Eh... claro, de... de todos modos... Y la última vez los vi por estas horas Me acabo de acordar ahora viendo el cielo y la perspectiva Sí, eh... casi sobre este tipo de horas Pues... antes de mandar cualquier tipo de cosa Creo que voy a dar una vuelta por si acaso ¿Vale? Vale, zona de la iglesia para arriba Zona de la iglesia para arriba, vale De todos modos, Bia creo que ha aprovechado para... Eh... acostarse un poco Que la pobre de tanto buscar caballos, eh... está molida Ah, vale, vale, vale Pues entonces ahora nos vemos Sí Se me espera, me cambio rápidamente y la acompaño Para llevarle Ah, vale, sí, claro Pues venga, con Finn... Finn está adelante en el puerto Ah, pues voy... voy con él, pues Vale, yo voy a echar ya carrera Vale No, 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 no No, 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 no Capriz Aperdió, Aperdió, Aperdió Buéanas Buena Buena, buenas, hombre Uy, Henry Uy, Henry Uy, Henry Uy ¿Cómo vamos? Pues bien, bien Vengo de... Venimos de domar Cuatro trotones americanos Dos pura sangre Uno rojo Uno blanco Y un búlgaro Hombre, ¿cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? Muy bien Pero caballos, ¿verdad? Caballos Sí, obviamente, obviamente Vengo de domar un búlgaro y yo dije Sí, no, la verdad es que no suena muy bien La verdad es que eso no suena muy bien Hay que tener cuidado con lo que se dice delante de Chilo Sí, sí, sí Qué bueno, mijo, que bastantes caballos, oye Sí, me quedo pobre ¿Cómo trabajan? Bueno, pobre, no, es una inversión, hombre Tienes ahí los caballos Pero mucho trabajo, ya, a veces ¿Cuándo se necesita una vacación? Vale, le vas a pedir más vacaciones a este hombre ¿Qué se la pasa con mi hija para arriba y para abajo todo el puto día? Me llevo, no va en broma Llevo como seis horas trabajando No, no Porque llevamos unas cuantas horas buscando unos caballos muy específicos ¿A que sí, chicos? Claro, los turcomanos Sí, entiendo que sí, los turcomanos están complicados Tengo dos encargos y están muy complicados, la verdad Tú también estás lo mismo Sí, exactamente los mismos encargos, imagino Bueno, no sé ¿Quién te lo ha encargado a ti? Pues imagino que la misma persona, la Marshall ¿La Marshall? No, a mí no me ha encargado la Marshall Me la ha encargado a otra señorita Bueno, pues son cuatro turcomanos Yo qué sé, piedra, papel o tijera o algo así Lo peor es que los nuestros tienen que ser negros o así Ya A mí me han pedido unos rojos Pues no sé qué peor, la verdad Esa es complicada Yo creo que es más caro Con lo cual Creo que el rojo es más Es más caro Y no voy a tener que decirle a la señorita Pues trabaje, trabaje y compres al del establo Que es el ladrón del establo Pues no, yo no va en broma Llevaré seis horas y me he encontrado una cantidad exacta de cero Eso sí, trotones Purasangres Poco más y me he encontrado hasta apalusas, ¿sabes? A ver Está complicado las cosas como son Me he encontrado de todo Tú busca de tus comanos Yo la he buscado del maldito armero El armero, pues sí El armero no se la pasaba acá Es que llevo dos días Dos días esperando ¿Sabes, Adam? Eso de que huele más puramente O sea, a lo mejor también ¿Tú crees? El armero siempre estaba aquí Siempre, siempre A lo mejor será que también ¿Cuándo se firmó la independencia ayer? Claro, y celebramos el día de la independencia No, no sé, no sé Pues no sé 14 de julio Otro día en la independencia Eh, Chilo, ¿tienes dinero que me preste? ¿200? Sí, porque así parece un poquito calderilla Por la cara, por la cara Entre tú y mi nieto Me vas a dejar sacado, mijo Es para una buena causa ¿Cuánto me pediste? No escuché bien ¿400? ¿400? 400, 400 Ah, mijo Dijo 200, dijo 200 Hombre, hombre, hombre Toma que es un préstamo, se lo tengo que pagar igual No, no No, si me lo pagas mañana, sí, mijo Te lo pago mañana Bueno, te lo pago mañana ¿Pero es cierto? 200 es suficiente Es que me acaba de avisar un niño ¿Un mi qué? Me acaba de avisar un niño Que hay un excelente caballo que salió a pastar Sí, pero tenemos que ir a la taberna, mijo No revises tu mapa, Henry Tú trabajas Tú trabajas Tú trabajas No, no El que a mí me ha avisado no me interesa tanto ¿Cuál te ha avisado a ti? A ver, no te voy a decir cuál me ha avisado a mí Pero ¿Cuál te ha avisado a ti? A mí me ha avisado del que está al lado de... Del rancho de la Marsa Hombre, ese caballo es un Foxtrotter, Missouri Sí, pero... Ya te lo voy a traer para que lo vea Sí, sí Pero es que no tengo dinero como para él Por eso digo que no me interesa Si vosotros nos han avisado de uno de Xander Y no sé por qué me lo avisaron Eso, eso Chicos ¿A vosotros de qué os han avisado? Venga, venga ¿Avisar? Hay uno cerca de San Diego Bien jugado Bien jugado eso Venga, vamos a hacer a copio de información A copio de información Al lado del gancho de la Marsa A mí cerca de San Dennis, la verdad Ese es un Missouri, ese es un Missouri Ya son dos Missouris, eh A mí, en la nieve No, ese ya no me acerco Ah, ese ya no me acerco Es broma, es broma Ah, el de San Dennis, nada más la comisión por avisar trate se puede hablar a unos 10 dólares no nos ganamos nada chilo con la venta claro si pudiésemos hacer algo en mi caso que pondríamos precios un poco más realistas pero competente con el del establo obviamente o sea realistas pero competentes sí 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 yo lo he hecho pero bueno me han dicho las cosas como son y no se van a cambiar y ya está sí sí claro por eso te digo 10 dólares por información chilo no te quejes ya me cacho mucho es mucho es posible me das 10 dólares pero me quitas 200 no te quito no me estás prestando 200 exacto eso es de vuelta claro a la gente normal es de vuelta pero como que vi creo que se ha tomado un descansito para aprovechar antes de así y la taberna no estará abierta para darle los productos para darte eso mejor de hecho es lo que no tienes ahí que no tienes que no tienes que no tienes que no te he pedido vamos vamos para vamos perfecto ahora se ven que más cuidado ahora sí pero vamos después que rapidez oiga que nos pide bueno así somos así es chulada ya se necesitaban unos granjeros así oye ahí fue con los de ballet también no me dijo que necesitaba carne y pescado la forma como estoy trabajando en el establo pues en mi rato libre pues yo de granjera que por cierto me tenéis que confirmar si no cobro ya te lo voy a decir vale vale ya le pasó también a no ya le pasa al compañero que se conoce que el contrato hay que firmar otra cosa extra claro claro en cuanto en cuanto llegue ahora también voy a decir cabrones os habéis dado yo creo que el problema está que se pensó que no había pasado ya yo creo que se hizo en ese aspecto ya ya hablaré con ella cuando esté vale vale bueno pues voy a darle estas cosas porque ya le pasó ya le pasó al otro compañero que también está con eso un poquito vale 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 en los comentarios que no me traigo que no me va a tener que esperar porque no me va a alcanzar no con cien es suficiente ah bueno ten tú tranquilo no sal 1 el 1 el negocio con ello ¿Me avisa si no te alcanza? Sí, no, sí me había alcanzado Mira, ni me acuerdo que le pedí Ahí está, gracias, Chilo Te lo traigo en un rato Sí, es mejor, no pasa nada Bueno, también a ver si tengo suerte Y lo consigo, porque a veces Pues son noticias falsas No, si ya es la cuarta noticia falsa Que yo me comí Sí, 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 suele pasar Sí, 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 la verdad que sí Hay que tener paciencia Es un arte domar No, sí, sí, yo lo que hago muchas veces es Voy a la zona, doy una vuelta Bordeando lo que yo Creo que podría ser Perfectamente donde esté Y luego voy cerrando el círculo Y si no lo veo Me alejo mucho Y vuelvo Y vuelvo a hacerlo Así hasta Hasta que pillo la hora O el momento O algún momento Pillaré Exactamente El momento justo Claro, claro, es que es paciencia Paciencia A veces es Pencillo cuando uno llega Y directamente está ahí Y lo encuentras Bastando Porque hay Hay algunos que yo creo que tienen hasta Hasta ¿Cómo decirlo? ¿Lluvia favorita? Para que me entiendas Ya les pago ¿Sabes? Sí, 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 claro Te entiendo Porque por ejemplo El que me encontré El pura sangre que me encontré En Tiff Landing Tuvieron bastantito trabajo En mitad de la mañana Bueno, estuvimos un rato Pero tampoco es tanto Con lluvia Hemos estado en sitios peores Era curioso ¿Y dónde están? ¿Dónde están sembrando, mi hijo? El pura sangre le gusta salir De las mañanitas Sí Ah, qué bueno Pero de todo el modo Hemos conseguido una zona Donde aparecen puras sangre Casi siempre Ahí en Emerald hay una zona Donde salen en la mañana Sí, sí, sí De hecho También está el rojo El rojo y el blanco Sí, sí El rojo es un poco más jaro Pero Pasas ahí la colina Sí, sí, sí Justo Y puntual 7 en punto de la mañana De hecho Así es como hemos conseguido Hoy Porque claro Vendí justamente el semental Y hoy hemos conseguido Otros No, esperemos Los zapalousas En el desierto Y también por el Lidl Creek También hay zapalousas ¿Por dónde? Por Lidl Creek Hay zapalousas también Pues me la apunto Para hacer un regalito Porque la pobre vía Está que se tira de los pelos Para encontrarlo ¿Quieres una palousa ella? Sí, sí, sí Hombre, hay una palousa El blanco con puntitos negros Sí, de hecho De hecho es ese Aquí, déjamelas Ese sale a pasar ahí Casi cerca de llegar Al rancho grande Que está ahí El terminal Lidl Creek A ver, un momentito Voy a apuntármelo Porque me interesa muchísimo Bueno, ¿y cómo se llama usted? Que yo no Me dijo mi hermana Que teníamos un pedido Para el establecimiento de aquí Ah, sí Don Chilo Don Chilo Don Chilo Encantado Yo Draco Ah, mucho gusto Draco Qué bonito nombre ¿Por qué zona está más o menos? Yo soy Don Chilo Bacardí La gente me conoce ¿Cómo es? ¿No es ahí en Lidl Creek? ¿Cómo es Don Chilo? Sí, abro el mapa A ver, situame más o menos Para... Ustedes me pueden decir Chilo Para situarme Vale, de acuerdo A ver, ya que no Es ahí que tienes en tu mapa Vengo a 200 de melón 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 Perfecto, 200 de melón No, creo que es todo Es todo ¿Cuánto les debo? Oiga Arribita de esa W Que tienes ahí La W que está ahí Está el... Pues a ver, voy a hacer clic El... El sitio donde sale La palucha Justo por ahí encima, ¿no? Sí, por ahí encima Te tienes todo el recorrido De Lidl Creek, ¿no? Pasando la... O sea, todo ese río Claro Los campos de la banda Los pasos Vale Sí Y te vas a encontrar Una colinita que hay Subiendo a la izquierda Vale Sí, que hay como un camino muy ligero ¿Cuánto sueles comprar la... Eso Si quieres podemos... Bueno, vamos a esperar que amanezca Y vamos para allá Sí Al 0, traí, está normal No te has apurado a lo mejor Y tenemos suerte Pero si quieres veo 35 No tengo problema ¿Sabes cuánto cuesta? Creo que 200 Los papeles No, pues es que es poquito Voy a ver si tengo algo en el banco Y por ahí suelen salir los trotones también El negro y el marrón Si no, por lo menos americano Hemos encontrado Hemos encontrado negros y marrones también en el oeste También ahí Ahí en el... 2,45 Correcto Hemos sacado 4 por si acaso Varios sementales y creo que Tochi igual también Vamos a ver si ahorita Espera que amanezca para sacar el dinero Para ir a buscar al Missouri ahí en el desierto Pero primero vamos acá Que estamos más cerca de... Muchas gracias La verdad que si me las venden a mí ¿Tienes suerte? Podemos mover ahí el precio un poquito Espero que sí Porque... Ah, si se lo suena Le va a dar una alegría Sí Ya, pues ahí sí es fijo Pero mejor tráigamelas a mí Para poder moverle un poquito Y con esto le contentas el vio un poco Aunque hoy en general he estado bastante bien Voy al banco, voy ¿Y qué le pasará? ¿Será que... Sí, sí Está aterrado ¿Es porque quiere el anillo lo más pronto posible? ¿O que a lo mejor te estás quedando tú? Hermano, está aterrado ¿No? Sí, sí De hecho contigo tenías que hablar Claro Contigo tenías que hablar ¿Y eso? ¿Bueno o malo? Bueno, 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 bueno Pero vamos a otro sitio si quieres o hablamos aquí Vamos a un sitio un poco más tranquilo para... Zumo o algo Vamos, te sigo Sí, sí, vamos No sé, vamos al parque este que hay por aquí cerca Vamos, vamos Bueno, esta lluvia... A ver, al menos sabemos que con la lluvia la gente no va a estar mucho por la calle Se ha roto el cielo, hombre Porque creo... Creo que tengo una...